Ser socio de Maradona, ¿qué se siente? A Miguel Ángel Brindisi, centrocampista argentino en la década de los 70, le han hecho muchas veces esta pregunta. ¿Qué se va a sentir si el capital lo ponía todo el otro? Son las sociedades más sencillas, tenés que estar a la hora indicada cuando te llame, devolver una pared, hacer un cambio de frente, siempre estar pendiente. Y Diego era de los diferentes que decía, aunque tenga marca, bódamela. También Ruggeri, abre Lissi, sale el arquero, ahí le quedó tensión Maradona. Como si Maradona no la hubiera visto esa pelota, enviada frente por Brindisi. Y aquí le va a pegar con derecha y en comba, la pelota va saliendo, Maradona que llega, no le puede dar Maradona si Maradona rosa esa pelota al gole. Sí, fueron los socios perfectos en Boca Junior, juntos ganarían el campeonato metropolitano en el 81. De esa asociación quedan muchos recuerdos, sobre todo aquel clásico, el primero de Maradona contra River, que ganarían por 3 a 0, con dos tantos de Brindisi y un golazo de Diego. El primer gol viene gracias al árbitro por dar la ley de ventaja, porque otro hubiera pitado sobre Diego, que era una falta al borde del área, que lo hachan. Y la pelota me viene a mí, viene abierta, le aparezco y agarró. El pato filiol venía caminando, lo peor que hay para un arquero cuando jugás así, como estaba la cancha y todo en paso y no reaccionó. Y el segundo también, viene media abierta la pelota y también puedo definir prácticamente muy parecido al primero. El gol de Diego es una exquisitez. Esas cosas raras, raras, raras que hay en el fútbol, que un lateral izquierdo, pero perdidamente zurdo, como era Cacho Córdoba, estaba de extremo derecho y hace un desborde. Por derecha tira al centro, que ahí es donde la para Diego. Lo elude a filiol y se magnifica con la postura de Tarantini, medio queriendo de hacer de portero y hace ese tercer gol. Y en el festejo se cae un fotógrafo y tira un fogonazo. También para el lado donde estábamos festejando, es decir, son esos recuerdos imborrables, partidos que nunca lo vas a dejar de recordar. Y recuerda también el partido contra Ferro, con el que Boca sella el campeonato aquel año. Creo que ahí se gana el torneo. Se gana el torneo, fíjate vos, ¿no? Que un equipo tan contundente como era ese Boca, en la última fecha y por un punto termina siendo campeón. Es decir, es poco. Lo que pasa es que se venía ensamblando el equipo de Ferro, que después en el próximo año, en el 82, termina siendo campeón. Vamos a ver, Brindisi, ahí va, después Brindisi, el arquero. Era prácticamente una final anticipada. Y me acuerdo que fue sobre los 40 minutos, una jugada y una pelota que mete Maradona para el mono Perotti y hace el gol. Y en el festejo fue una de las pocas veces que en una cancha me asusté. Pensé que iba a haber una desgracia por cómo se venía toda la gente. La forma de festejar es bajar rápido las escaleras, pero un montón de gente de golpe. Pero yo pensé que iba a haber una tragedia en el festejo del gol del mono que se suponía que significaba el campeonato. Quedaban dos fechas. Nosotros al otro partido perdemos con central y en el empate frente a Racing en la última fecha logramos salir campeón. Pero su carrera había comenzado mucho tiempo atrás. Alguien en Huracán lo descubrió jugando al fútbol sala con 13 años. Pasaría allí nueve temporadas y allí sería campeón de Primera División Argentina en 1973, año en el que Brindisi sería nombrado segundo mejor jugador americano después de Pelé. Sí, la verdad que me sentí feliz, reconocido, orgulloso. Teníamos una adoración por Pelé y salir detrás de él en reconocimiento fue un halago muy grande. Fue todo un sueño, fue muy rápido. Y por eso lo amé, lo amo y lo seguiré amando Huracán, porque fue mi segundo hogar. Pero también hizo hogar en el fútbol español, en Las Palmas, donde jugó entre 1976 y 1979. Unas palmas muy argentinas. Carnevali, que fue un poco el pionero, se lo dijo a Wolf. Te decían, no sabes qué lugar. Hay un equipo bárbaro, un agente bárbaro, unos compañeros bárbaros. Y después Wolf y Carnevale se lo dijeron a Morete. Y a su vez después me lo dijeron todo a mí. Entonces, como que uno quería ir y estaba ilusionado. Pocos recuerdan que en el 78, Las Palmas conseguiría jugar la única final de Copa del Rey de la historia contra el Barça, que ganó 3-1. El gol de los Canarios, por cierto, de Miguel Ángel Brindisi. Y gol. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha sido Brindisi, ese hombre que tiene en imagen, el que ha conseguido el gol. Había miles de Canarios. Se jugó en el Bernabéu, como bien decís vos. Pero bueno, había una diferencia sideral de equipo. Algunos con nuestro debut de jugar una final y el resto del otro lado, una final más. Era de las cantidades que tenía. Pero fuimos con la gran ilusión. Cuando nos ponemos 2-1. Y dijimos, bueno, vamos. Estábamos con una. Y viene el tiro libre de Resach, que la mete de una forma a la escuadra. Y eso sí, no bajó ni hoy. Después del segundo tiempo, ni los despeinamos. Con Argentina jugarían el Mundial del 74. Eliminarían a Italia y Haití, pero tenían por delante la siguiente ronda que medirse contra Holanda. El mundo entero asistía al nacimiento de la naranja mecánica. Argentina lo sufría en sus propias carnes. Nosotros lo sufrimos. Pero después, cuando empezamos a ver el día que le gana 2-0 a Brasil, el día que le gana Uruguay y todo, lo sufrieron también los sudamericanos. Lo sufrimos. Que creo que el mundo del fútbol lo reconoció. Que nos dio un bofetazo a todos. Que nos pasaban por arriba físicamente. Y nos pasaban por arriba físicamente y después que corrían bien. Porque corrían ordenado. Tenían tan aceitado su estilo futbolístico de presión, de juego, de superioridad numérica, en cualquier lugar de la cancha. Casi siempre era del medio para arriba. Te presionaban arriba. Por más que busques recurso de querer salir, era imposible. Era siempre 3-1. Siempre había dos más. Había un líder que era Johan Cruyff. La explosión que tenía ese equipo, el orden y la disciplina de jugar, esa convicción de jugar todas las pelotas y cuando el rival tenía el balón, eran implacables. Creo que a todos nos hizo sentar y decir, señores, se transformó el fútbol. Holanda no conseguiría ganarle ese mundial a Alemania Federal. Antes, en segunda ronda, los argentinos habían perdido contra Brasil. Quedaron 2-1, el único gol de Brindisi en ese mundial. De tiro libre fue. Pues el gol directo magistral, ese tanto marcado por Brindisi, que al final ha sido el hombre, el jugador que ha lanzado sobre la portería, defendida por Leao. Ahí tenemos magistral el lanzamiento. Ha conseguido que la pelota toque en el larguero y se cuele dentro de la meta de la portería brasileña. Pudimos haber ganado, tuvimos varias opciones. Lo que pasa es que, bueno, Brasil hace un gol también, creo que es Rivelino que le pega, que se ponen en ventaja. Y después, apenas comienza el segundo tiempo, creo que ya el ciño nos convierte y después sí se nos hizo medio, como es mucho, la pica es grande. Se nos hizo más complicado, pero no obstante, tuvimos posibilidad de ese partido. Nos vino bárbaro eso. Para poder prepararnos, que más allá que en el próximo mundial, después Argentina obtiene el título del mundo, lo que fue de ahí para adelante. Nos obligó a todos los entrenadores a capacitarnos de otra manera. Sí, los entrenadores, porque Brindisi se retiró en el 85 para ser entrenador de fútbol, como lo es hoy en día. Pero esa es otra historia. de Boca Brindisi, Boca 2, River 0, Miguel Ángel Brindisi. ¡Gracias!